Tu rostro buscaré el Señor, no te escondas tu rostro, escúchame Señor que te llamo, ten piedad, respóndete, oigo en mi corazón buscar mi rostro, tu rostro buscaré el Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ir a tu cielo, que tú eres mi auxilio, no me desniches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me reconoce, Señor, enséñame tu camino, guíame por hacer la llana, juro que tengo en el Espíritu. No me entregues a la llana de mi adversario, porque no se mandan con camines fricos falsos, que respiran mi alcanza. No me entregues a la llana de mi adversario, que respiran mi alcanza tu rostro, escondas tu rostro, escondas tu rostro, escondas tu rostro. No me entregues a la llana de mi adversario, escondas tu rostro, 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 Amén.